Hola mi gente, mi gente La fiesta del término de la pizca Aquí en el rancho Mi canal Ricardo Contreras Está llegando la gente, está llegando la gente Está llegando la gente Hola niños Aquí está Los tacos Aquí están los tacos Aquí están los tacos Para toda la gente Hugo, ¿cómo está Hugo? Aquí estamos, mira Qué chulada, qué chulada Hugo A ver, ¿de qué tiene Hugo? Mira, ahí tenemos de asadita Pastor Qué chulada, qué chulada ¿Y pollito? No, qué chulada Nos percibimos cebollitas Vámonos Vámonos, vámonos Qué chulada, ya ve mi gente Aquí está Hugo ¿Cómo se llama su taquería? Hugo Tacos, ahí estamos a la orden Hugo Tacos, aquí en el hotel o de dónde? Mozos Vamos donde quiera Ok, ya sabe mi gente De la ciudad grande de Royal City Cuando quieran contratar un buen taquero Hugo Tacos Ahí estamos a sus órdenes Ahí estamos en el número El número de teléfono Es a 509-750-9899 Ánimo mi gente Ya sabe Ay, márquenle a Hugo Tacos Y invítenlo para que vean Qué tacos tan sabrosos mi gente Y hay de Toño Pepito y Flor Ya sabe No nomás esto Seguro que le pida Tripita, Lengua Lo que sea Barbacoa De todo Pastor Adobada Asada Chicharrón En salsa verde Ya ve mi gente Exquisito todo mi gente Háblenle De todo Háblenle Hugo Tacos Ahí está el número de teléfono Pero háblenle para eso No vayan a hablarle Para cotorrearlo No sean carones Todos mis suscriptores Todos los que siguen aquí A Unión de Tula Jalisco Juan Contreras Échale ganas mi gente Ahí estamos Saludos para todos Allá por allá Ya sabe Hugo Ahí estamos Fíjate todo mi gente Bien servido Ahí están los patrones Ahí está el patrono Rick Ahí está mi carnal Ahí está Sosimo Eso son los meros meros Las meras meras hojas Genio Jota ¿A gusto? Ya comieron Ya comieron Que chula Para la bebida mi gente Cervecitas 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 aquí Para los niños Agua Todo bien Todo bien mi gente Unos postres Unos postres Todo bien mi gente Todo bien Todo bien Ahí puse unos modelos Ahí puse unos modelos Ahí arriba No se viene nada No se viene nada Ok Árima mi gente Árima mi gente Árima Trabajadores Aquí en la puerta Va llegando Va llegando La gente Ya no coman tanto Desmadre Hasta el rick Es el mero mero Fregor En este americano Dueño aquí Del rancho Que chula Mi gente Que chula Ahí hay Hay galletitos Postres Para los niños Para la señora Para todos ustedes Ahí en los postres Para que garen Más Adiós Más 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 ¡Suscríbete!